y hola que tal comunidad youtube mi nombre es encedorche y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y pues bueno chicos que tenemos aquí que tenemos aquí así es así es como le están viendo estamos aquí con la consola edición especial y los cinco cardians un terabyte ahí están viendo y pues vamos a disponer a hacerle un pequeño unboxing ok y aquí pasan los carros muy caramente estoy bastante bastante emocionado por esto y pues la verdad ya lo estaba pues esperando obviamente ustedes supieron que fui al evento de lanzamiento de este gran título y en el df lo pudieron ver en el canal y si no pues les recomiendo que lo chequen fue un blog bastante rápido pero bastante bueno así que pues nada chicos vamos a disponer a abrir esta belleza de una vez ya y pues perdonen que se mueve un poco la cámara pero como les digo estoy un tanto nervioso y me da tanta emoción que como si fuera navidad no sé que de hecho son fechas próximas no pero pues vamos a ver vamos a ver que empieza bien chicos comenzamos como siempre con la póliza de garantía ya saben estas pólizas que son pues clásicas por si viene defectuosa tu consola que esperemos que no sea el caso y pues ya se sumó o sea de una vez luego luego quiso salir lo que viene siendo este hermoso control o sea véanlo está bastante bueno bastante genial este diseño de hecho era mi favorito sea el diseño de masterchip pues está bien es masterchip tal cual pero pues siendo sinceros el control del log o por dios o por dios se siente se siente bastante genial estos colores azules no sé si se alcanza a ver muy muy bien espero que si se esté viendo bastante bien recordemos que estoy grabando con un celular y pues no sé cómo se vea la calidad espero que no me esté trolleando ni mucho menos pero pues vaya pedazo de control bastante hermoso tengo que decirlo y buscamos tenemos por acá atrás tenemos creo que un paquete de pilas clásico aquí voy a poner el control estamos en mi sala y pues vamos a ver si pilas bastante sencillas ahí las pasamos a ventares esas no nos interesan y pues que tenemos aquí parece ser que es la edición legendaria bueno edición no sé cómo es una caja de latón completamente está bastante bonita de hecho antes pues yo la conocía como que está la edición heroica o una cosa así de los antiguos que y los nunca tuve una pero pues las había visto así en vídeos y pues vamos a abrirla vamos a ver qué nos contiene esto y pues tenemos un pequeño sobre de la un sc no sé qué que tendrá ya ok james james un logro es una carta parece ser para el log por el momento no la vamos a abrir la vamos a dejar así tal cual la vamos a poner por este lado aquí junto al control del control es genial control simplemente es genial aquí tenemos que más ok operation order orden de operaciones autorización autorized reset ok más cositas de pues las misiones que nos están autorizando aquí milonir la armadura del spartan log blablabla warning shots are not autorizada ok cuidado los tiros no están autorizados tenemos aquí 14 días de prueba de xbox light wall que yo creo que voy a estar rifando en lo que viene siendo mi página de facebook así que les recomiendo que me vayan siguiendo por ahí para que pues tengan la oportunidad de ganársela y pues vamos a dejarlo un poco de lado el juego edición bueno ven aquí está la edición limitada es lo que les mencionaba así es parece ser que este esta pequeña casita de latón si es la edición limitada y pues aquí tenemos el g2 5 guardians en versión digital completamente aquí tenemos esa cosa de rascar para que no se vayan a ganar el código vaya y pues pronto lo vamos a estar canjeando y pues aquí tenemos nuestro pequeño guardián que estaba viendo que está bastante complejo de de armar se dice de edad 14 en adelante pero según por lo que había escuchado está bastante bastante difícil pero difícil con ganas o sea no es algo que digas a bueno lo armo con una mano o sea lo voy a armar aquí con comentando el vídeo con una mano no mucho menos ya está completamente de metal y pues vamos a ver qué más que más nos contiene esto venga bien chicos aquí escondida estaba la armadura clase E de fotos esta armadura de hecho la tuve en halo 4 pero como no he subido tanto contenido de halo pues no les había dado la oportunidad de que la vieran pero pues ahí la tengo en el halo 4 y pues nuevamente la tengo aquí en halo 5 casualidad estaría bastante genial que si fuera casualidad no porque ya lo estoy teniendo y pues nuevamente tiene el código completamente tapado para que no se lo vuelen y pues está bastante genial prepárense para contenido de halo 5 tiene canal azul o sea en serio que me convenció bastante este juego así no si no me hubiera convencido no estuvieran viendo este unboxing siendo sincero yo de hecho me quería esperar a otra edición que íbamos bueno que iba a sacar según microsoft pero bueno ya no me pude aguantar a las ganas de jugar halo 5 ya no tenía que dejar pasar la oportunidad y pues vamos ya continuando con el unboxing aquí tenemos lo que viene siendo el cable de que es esto hdmi ok es un cable hdmi pues de hecho ahí tengo algunos en bastante bien bastante bien no le hago el feo aquí tenemos nuestro cable de toma corriente para alimentar obviamente lo que viene siendo la consola aquí tenemos what the book aquí tenemos la el regulador de voltaje me parece que eso sea la fuente de poder como tal y no más está un poquito grande no está tan pesada siendo sinceros en comparación con lo que viene siendo el 360 está más ligera y pues vamos a irla dejando por acá está difícil hacer un boxing con una mano voy a conseguir un ayudante yo creo porque aquí tenemos una una diadema bastante sencilla a algo algo que algo ahora que estoy viendo la diadema bueno ahorita se los comento pero como les digo bastante sencilla se parece de hecho mucho a lo que viene viene a ser la pues la diadema tradicional de xbox de senda voy a ver si no no la tengo por aquí de hecho tengo los headsets olviden les iba a decir que igual ya hacemos la comparación pero ya no tengo los headsets así digo los que esto es la diadema y entonces así lo vamos a dejar y otra cosa de la que me acordé viendo la diadema como como se dieron cuenta pues fue de que este control es un tanto especial ya que como ven ahí están la pequeña entrada del jack 3 no 2.5 que es viene ser la entrada pues universal es decir que ya podemos conectar cualquier tipo de audífonos no sé lo que usas para escuchar música en tu celular la computadora headset como sea ya podemos aquí conectarlos directamente no sé si funcione directo para hablar con tus amigos que no creo sería más bien para escuchar lo que viene siendo el juego como tal y pues está bastante genial o sea bastante bueno esto de que pongan pues en una entrada universal y pues aquí que más tenemos ok tenemos la guía de configuración rápida por si no hemos instalado nunca en Xbox One que de hecho en mi caso pero no lo voy a leer como como todo un buen crack y pues aquí tenemos más cositas de pues guías de bueno más bien dice manual de productos de Xbox One de que cuando amperaje especificaciones más que nada técnicas que no creo que valga la pena leer ok ahí está viendo mi pulsera de la escuela que voy si es chicos un dato curioso aquí en pleno unboxing y pues vamos a pasar a dejar esto por acá ok recuento de la situación tenemos la edición legendaria de Halo 5 Guardians aquí en su cajita de latón ok porque se ve así de raro ok ya un poco un poco mejor tenemos el control épico o sea wow increíble tenemos bastantes cositas aquí las estoy dejando un tanto arrumbadas pero pues aquí están sobre el sillón y pues ahora sí vamos a lo que viene a ser el jugo por lo que pues esta edición vaya a las especial la misma consola le estoy quitando actualmente las pequeños pues espuma de protección para que no se te vaya a romper bueno no romper estrellar no sé maltratar la consola en lo que la transportas de la tienda a tu hogar como acabo de hacer hace unos instantes y pues vamos a quitarla yo creo que voy a hacer una pequeña transición porque no me voy a poder a sacar la consola con una mano ni mucho menos y no quiero tirarla ni hacer típicos fails así que nos vemos en un momento ok chicos no inventen está bastante pesada eh ok aquí la vamos abriendo tiene un papel celofán me parece que es más de protección y pues vamos a abrirla con mucho cuidado wow ya se empieza a sumar ya se empieza a sumar vean esos colores o sea ahí está xbox aquí están los colores azules blancos negros y grises uy bastante buena la consola eh me está me está convenciendo o sea no me estoy arrepintiendo mucho ni menos de lo que acabo de comprar ahí está la unsc y pues wow chicos o sea es increíble eh me siento en realidad que muy emocionado hace tiempo que no hacía unboxing de una consola tan tan esperada por mí o sea uff 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 ahora sí que como quien diría me estoy orgasmeando me estoy orgasmeando chamo ok a ver quita 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 vamos quítate no te hagas del hogar venga aquí la tenemos chicos uy bastante bonita eh bastante bueno el diseño que trabajaron los de xbox report 3 industries eh está rifando siendo sinceros no sé cómo lo ven ustedes pero a mí me está encantando vean cómo se ven les voy a dar una pasada rápida de lo que viene siendo la consola ok como ven aquí tenemos un pequeño lateral donde viene creo que es el botón de sacar el disco no sé no tenía un xbox one así que no les puedo decir con claridad y aquí tenemos el bueno el objeto para el tomacorriente creo que es no sé como les menciono no no sé con claridad que es aquí la vamos a ir rotando un poquito y pues aquí que tenemos ok ahí sí se ve bien 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 así sí ok y tenemos no me equivoqué ok ese no sé entonces qué era pero aquí está el de la alimentación el hdmi out el de super vídeo supongo que es el hdmi dos cables de usb no ethernet dos cables de ethernet para el kinect y para la salida esta salida no sé que sea ok y tenemos el cable de interconexión por si queremos jugar en pues vaya interconexión vaya la redundancia eso suena un poco tonto pero bueno aquí apreciamos mucho mejor lo que viene siendo el diseño ahí está el diseño de la un sc que bastante genial bastante genial no sé cómo les está pareciendo dejen su like muchachos dejen su like si ya quieren ver esta consola en acción aquí probando los juegos de nueva generación ya era ahora ella era ahora ya me estaba tardando siendo sinceros por este lateral no tenemos pues mucho menos que mostrar o sea simplemente son pequeñas diseños de lo que viene siendo que tenemos aquí ok tenemos que nos alcanza a enfocar yo sí lo veo pero bueno a ver tenemos la oni tenemos algunos símbolos que no sé cuáles sean supongo que son de escuadrón de ataque aéreo no lo sé y pues aquí tenemos de hecho aquí tenemos bastantes cositas ok bueno no se las puedo enseñar porque en el celular anda de gay de hecho la iluminación no me ayuda mucho que digamos pero pues más o menos vendría a ser la consola como tal y pues bueno chicos como les está como les está apareciendo es como me lo acaban los comentarios ya quieren ver contenido aquí en el canal yo espero que sí así que venga y pues bueno chicos eso vendría a ser el unboxing como tal espero que en verdad les haya gustado a mí me fascinó en realidad esta consola bastante buena mi adquisición no me arrepiento de nada ni mucho menos espero que ustedes igual les haya gustado ya saben que si les ha gustado no olviden dejar su like comenten acá abajo que les pareció y pues no olviden suscribirse al canal obviamente para no perderse ningún contenido ahora sí de nueva generación Xbox One venimos con todo vamos a jugar Halo 5 Gears of War Ultimate Edition claro que sí eso no puede faltar o sea yo soy de Gears ya sé que estoy subiendo contenido de Halo pero o sea es inevitable no subir este contenido o sea es genial o sea en realidad en realidad se los recomiendo que le echen un vistazo y no se pierda ningún vídeo aquí en el canal de Halo 5 Guardians y pues ahora sí sin más que decir nos vemos en el siguiente gameplay de nueva generación completamente en HD a 60 cuadros por segundo como debe de ser y pues nos vemos hasta la próxima bye y pues hola chicos como están ya estamos aquí completamente instalada la experiencia de la Xbox One está aquí en medio el lado derecho tenemos la Xbox 360 como ven tengo la blanca que es la primera y del lado izquierdo tenemos la PlayStation 3 este lado está el Skype así que no lo creen y pues solo les quería enseñar lo que era este pequeño sonido oh madre mía como suena eh y pues nada chicos espero que sigan continuando en espera de lo que viene siendo contenido aquí un poquito de lo que vamos a ver así que Xbox One así que vamos a dejarlo aquí nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!